Pues sigo con otro conjunto súper cómodo, mirad este jersey de pana, es pana elástica y lleva los dos tonos, el que manda es el de arriba cuando pongáis en la web Lo llevo con el pantalón que ha venido, mirad que color más chulo, de campana, elástico desde la talla 40 hasta la 50, son súper cómodos Las zapas blancas y esto con un abriguito encima, un pañuelo y tal, va súper abrigada, así de sport y súper cómoda Mirad, este es el color gris, esta es la última reposición, ya sabéis que se queda todo súper rebajado ahora en las rebajas y ya no se repone, creo que se quedan 16 y algo estos jerseys Este es el verde y este es el color beige, mirad que bonito, los voy a dejar todos puestos en la web, acordaros que podéis combinarlo también incluso con las botas de oro Está todo rebajado, o sea que no tardéis porque de todo esto no se va a reponer nada, lo dejo puesto, besito